¡Epa la papa! ¿Qué estás teniendo? ¿Nos problemitas, Mimbo? Acá estamos. Bueno, momento de bebé. Hemos parido. Queremos avisar que fuimos vueltos a retar. Fuimos vueltos a retar por la señora. Y está bien hasta la ventana. Cerrala. No, no se puede cerrar esa ventana. Mimbo, acá dentro hay un olor a la muerte. Y cebolla de ambichango. Bueno, la señora nos dijo que no, que las reuniones nos volumen más bajo y la marihuana puertas hacia adentro. Puertas para adentro. La marihuana, le dijo. Bueno, bastante que tienes 70 años y le parece que es algo que se puede hacer las puertas hacia adentro. Es tu patio. Que va a venir echando testimonio directo por ir a hacer una acción. Por favor, que relate cómo fueron los hechos porque él los vivió y él quedó solito. Es que vino el campeón, chicos, cuando vino el campeón todo mejora, pero también pasa estas cosas. ¿Qué pasó, Andy? Sí, no, se desarrolla una situación inusitada en la cual estoy sentado en el patio de la radio. Cosas alpargatillas, fumando un puchito como un chapuelo del mundo. Sí, pero como podrán haber observado y si no tengo testigos también para certificarlo, hoy no hablé y tampoco fumé. No. Hoy estuve pasivo, ayer tuve un día picantón y hoy decidí estar tranquilito. Y cuando me quedo solo rumiando en la soledad me parece una cara rubia de señora de dos pisos arriba que parecía casi la Virgen María y me dijo, che, a hablar, vayan adentro. Digo, me parece razonable. Tengo una explicación y me dice, y la marihuana, por favor, manejenla de puertas adentro. Ay, qué bien ese texto. Sí, y ahí es cuando le dije, bueno, la verdad que no tengo ni idea, debe ser algún amigo que fuma porque yo nunca probé. Bueno. Y entré acá a transmitirles la noticia. Yo estoy en condiciones de aseverar que ya el segundo mandamiento tiene que ser ese. Tiene que ser dos, las marihuanas puertas adentro. Sí, no fumarás en el patio. No fumarás. O sea, el uno es moderno en entusiasmo, el dos, si nos está escuchando, la hermana de Mesoulán, que también es Mesoulán, la señora Mesoulán, que sea ya dos... Brenda Mesoulán. Brenda Mesoulán. La marihuana puertas adentro. Puertas adentro. Sí. Bueno, me voy a casa entonces. Gracias. ¿Y la cosa es así? Es así. Me voy puertas para adentro. Bueno, tenemos bebés. No sé si es su bebé que ha tenido usted. Yo tengo un bebé que me cabió, me gustó. A verla. ¿O querés que vaya? Voy yo, voy yo a su bebé. Bueno, no importa. Voy con mi bebé. No voy a andar preguntándole bebé del otro. Voy con mi bebé. Mi bebé es bueno... Los poderosos, como Pergolini, son los que saltaron a decir que esto era mentira. Lo cierto es que no hay ninguna mentira y que los actores, aprovechando su visibilidad, están... Hicieron ese spot, están... Pero también el claustro de estudiantes está activo. Los estudiantes están activos, que van a ser los perjudicados directos, además de todos los puestos de trabajo que van a perderse, con estas intervenciones. Hoy a las 17 horas se hace una convocatoria, ahora, en el ENERC, que es Moreno, Esquinas Alta, y de ahí se va a marchar hasta la escuela estinerante que está frente al Congreso para acompañar a los docentes. ¿Quiénes van a acompañar después al Gomón a las 19 horas? Es la presentación... Empieza algo, no sé si va a FISI, no sé qué empieza ahí, y se va a hacer como una acción, y es muy importante que difundan, aunque sean... Ustedes también tuiten, 19 horas en el Gomón, el que no puede llegar ahora a la ENERC, sí, para visibilizar esto, y están marchando ahí con los docentes, porque afecta directamente a la educación. Son las escuelas públicas donde podés estudiar para hacer músico, cine, el Instituto del Teatro, entonces, bueno, no son solo los actores, pero llegó un mensaje a la Asociación Argentina de Actores que lo compartió desde sus cuentas de Vigo Mortensen, que es fabuloso, Vigo Mortensen, yo lo entrevisté con Linshenti, es un argentino, habla como argentino, pero más allá del chiste, me parece que el chabón entiende lo de la idiosincrasia por haber vivido acá muy de nuestra identidad, no es simplemente uno copándose una causa, y dice cosas muy lindas, así que vamos a escuchar el apoyo que mandó Vigo Mortensen en apoyo, el spot, en apoyo a la intervención del Inca, es trending topic, ya lo habrán escuchado, pero me encantó. Bueno, vais con mi bebé, después lo pasamos con ti yo, bien. Mi bebé es, creo, el bebé en sí es el estado de ánimo que recorre a la fuerza Cambiemos, al actual gobierno, en donde este estilo, esta migración de estilo, de político, porque también me parece eso que puede ser una diferenciación nítida que tiene que haber entre el tipo de políticas que vienen a instaurar este gobierno y el estilo político que tienen. Son, me parece, dos órdenes distintos en donde podemos llegar a situar algunos comportamientos que obedecen a uno o a otro criterio. Con esto a qué me refiero. en un principio mi sospecha era que Macri venía a hacer lo que hizo Menem en términos del proyecto económico. El Menemato en ese sentido sí tenía un proyecto económico y, digamos, un espíritu sobre quiénes debían ocupar el gobierno, sobre qué se debía ocupar el gobierno y un estilo político más vinculado a la demagogia. Bueno, el macrismo creo yo en un principio quizá tiene que ver con las cualidades del líder que Macri no es ni en pedo el caudillo que era Menem pero sí que el estilo político no es que está necesariamente vinculado a la tipología de democracia que intentan establecer o al proyecto económico o la visión que tienen de país. Entonces, en este ánimo que empiezan a tener como propio de las políticas y el estilo político mucho más fascistoide que están teniendo empiezan a estar enojados ellos. Y esto se evidencia hoy en el Senado Lombardi el actual director de medios fue a dar explicaciones ante la comisión de medios de la Cámara de Senadores y le preguntaron por el despido de 21 directores. Empiezan como un ping pong que ahora lo vamos a escuchar porque tenemos el recorte pero creo que lo más notorio es que en un momento Lombardi no tolera más la discusión que está sosteniendo no tolera más lo que empieza a pasar las reacciones de los cuerpos que empieza a ver en el Senado y se levanta y se va es decir huye prácticamente huye hay algunos vaticinios y algunas cuestiones que quizás venimos manteniendo el análisis entre la comparación entre De La Rúa y Macri y demás pero esto de la huida y esto de Me Escapo creo que empieza a aparecer Jujuy es un periodista deportivo estaba haciendo un reemplazo y lo echaron como periodista deportivo no fue nombrado como director no rindió para director rindió como periodista deportivo y lo han echado porque era el último director de ese momento no a los otros ingeniero le pido no podemos terminar esta reunión pensando que es por un tema ideológico yo no veo pero se lo acaba de decir no lo es usted lo dice perdóneme señora senadora señora presidenta se lo acaba de decir lo dice usted de ninguna manera señora presidenta se lo acaba de preguntar el senador estamos en contra de las capas geológicas en el estado señora presidenta donde usted ve capas geológicas nosotros vemos personas y trabajadores y esa es la diferencia que tenemos nosotros queremos custodiar al estado señora senadora no someta el cuerpo este gollorno señora senadora por favor en los años que llevo presidiendo nunca nunca he recibido de parte de un invitado dos palabras como las que acabo de recibir que yo voy en este senado llevo este senado al bochorno y que soy ¿cuál fue la otra palabra ingeniero? demagoga es la primera vez que un invitado habla de esta forma de mí si demagoga es escuchar a los trabajadores le agradezco ingeniero bueno ahí es cuando se levanta y se va pero creo que esto es algo que nos vamos a acostumbrar a ver este 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 mal humor este nervio que tienen ahí en el instante este ya no poder y que ya no les alcance con la plata que han gastado en asesoramiento discursivo porque se los veían muy entrenados realmente era una fuerza creo que el año pasado que también es un fenómeno cuando que se da mucho en los partidos cuando son oposición ¿no? como un un nivel de homogeneidad que después se pierde en el gobierno pero creo que la fuerza cambiemos era una fuerza bastante homogénea en sí no se estaban tratando de matar como puede suceder habitualmente en el peronismo que hay una disputa mucho más fuerte en el interior pero creo que ahora va a empezar a haber estas rupturas estas fricciones que tienen que ver con que ya no pueden sostener de la misma manera que lo venían haciendo la estrategia discursiva bien tenemos mi audio del mensaje que mandó Vigo Mortensen en apoyo a la no intervención del INCA los sistemas de apoyo estatal al cine en países como Argentina y Francia son ejemplos únicos y exitosos de fomento cultural son admirados en todo el mundo el cine argentino se autofinancia y es una fuente de orgullo para todos los argentinos así que Matri a Beruto y a todos los fanfarrones neoliberales déjense de joder no a la destrucción del cine argentino y a todos los fanfarrones neoliberales déjense de joder te amo Vigo te amo Vigo a ver está Danila aquí que no fue meada sino meó si esto hay que aclararlo siempre ya lo reduje a esto no puedo la que no fue meada meó no sé si me hace sentir bien pero me parece bien que siempre está aclarado y hay que aclararlo ya prefiero decirlo bueno tengo en mis manos un bebé de producción que parimos hoy un poco más temprano es un bebé horrible se trata de Ricardo Parisi quizás ya escucharon hablar de él en lo que va del día es un concejal de Esquel que ya fue denunciado a Linadi resulta que en una en una sesión había manifestantes eh tehuelches y mapuches y él se refirió a ellos como negros de mierda negros de mierda y agradeció a Dios tener sangre blanca y pura eh ni mapuche ni tehuelche a continuación de eso después de que fue denunciado a Linadi wow salió a decir a defenderse de esta manera y que fue cual fue porque mantuvo algún entredicho allí en el marco del concejal pero yo te dije recién de afuera uno gritaba a Junge que era un coimero chorro que se yo entonces yo con piel viril le dije mirá parate vos sos un negro de mierda pero me salió de adentro que es y si por lo menos lo que plantea a veces que no solamente habría dicho negro de mierda sino que usted habría aclarado yo soy blanquito no tengo sangre ni mapuche ni tehuelche exactamente si señor se lo dije y es la verdad no tengo ninguna de las dos gracias a Dios ahora no se repito de lo que digo yo soy firme en lo que digo esperaba Avilés decía por lo menos un pedido de disculpas no yo mira disculpas le pido a una persona que es educada que pero esta gente como me atacaron ellos no yo no de ninguna manera pero asqueroso bueno tranca me da gracia que una manera de explicarte es decir que le salió de adentro si creo que esto tiene una continuidad con lo que estaba hablando antes que tiene que ver con el principio ideológico también en donde no solamente el macrismo esa diferenciación la da en el plano discursivo sino que es producto del origen que tiene el macrismo y el actual gobierno en general son un gobierno de élite por supuesto pero no es una élite de nuevos ricos Macri no es un nuevo rico al menos Mauricio no lo es además de las cuantiosas cuentas que tiene la historia por el lado de su madre es la historia de los Blanco Villegas los Blanco Villegas una historia una familia históricamente Patricia de la Argentina que entre los beneficios que obtuvo del Estado y ahí habría que recordarles como ellos si se benefician del Estado y se han beneficiado históricamente uno de esos beneficios que obtuvieron son creo sus bisabuelos o totalabuelos o lo que fuere tierras productos de la conquista al desierto o sea estamos hablando de la herencia de la conquista al desierto o sea no tiene que ver con un grupo de empresarios que no son la restauración conservadora porque son una fuerza que ha recorrido la Argentina y se ha fincado se ha fijado en momentos puntuales que son 1880 1930 1955 y 1976 digo es un espíritu que se posa en estos años ¿no? si como producto de eso vuelven a instalarse una cantidad de valores como este como ser blanco exactamente es increíble es increíble lo que estamos volviendo porque en esa línea en esa línea lo popular está muy emparentado al gaucho a esa visión a la barbarie esa dicotomía entre civilización y barbarie y él dice gracias a Dios bueno sí claro gracias a tu Dios al concepto de cristianismo y desde ahí desde lo que vos estás diciendo podemos tomar ese significante claro gracias a Dios no sos el pueblo originario gracias a los conquistadores que han reventado a todos los pueblos originarios y me parece que en esa línea también se puede llegar a revisar un montón de cosas como por ejemplo también la vigencia de la iglesia hacer la historia de la iglesia en nuestra región parece que también eso es algo útil que se puede hacer y me parece que la academia a quien habitualmente interpelo en este espacio me parece que son esas las cuestiones de las que nos tenemos que ocupar hoy no de cuestiones de forma de la medición de la accountability en el sistema político tal o cual otro sino que tiene que ver con esto una academia orientada y comprometida con el momento histórico que se está viviendo y con un paradigma en caída sí exacto bien bueno bebés que están ahí no sabemos qué vamos a hacer medio que no les vamos a dar de comer gracias